Antes del triunfo de la Revolución, en una de esas veces que yo me enfermaba, que me puse mal, parece que yo era enfermiza, mi mamá me llevaba a Huawei y yo veía a las niñas con los zapaticos blancos, las mediecitas, y yo, cada niño ha tenido un sueño, y ese fue el sueño de mi vida, soñaba con tener un par de zapaticos blancos. Y ya les digo, entonces, después que triunfó la Revolución, que ya todo cambió, en los primeros días del mes de abril, mi mamá me compró los zapatitos blancos. Entonces, yo, cuando yo los cogí en la mano, yo vi mis sueños realizados, y el 17 de abril vino la invasión. Entonces, cuando íbamos por la carretera para Huawei, un avión, que tenía las insignias cubanas, pasaba por encima del camión, y entonces ametralló el camión, mató a mi mamá, que hirió a mi hermanito más chiquito, a mi hermano mayor, y a mi abuelita. Mi mamá sí quedó muerta en el momento, mi abuelita duró un tiempo más, pero no caminaba, no volvió a caminar. Mi mamá sí quedó muerta en el momento, mi abuelita duró un tiempo más, pero no volvió a caminar. Ya, después que pasó eso, yo me olvidé de que llevaba los zapatitos, ni de nada, no pensé en nada de eso. Entonces, el indio, cuando llega a Huawei, le dicen que aquel camión era donde nosotros íbamos, y él le empezó a tirar fotos a los escombros, y a las latas de leche, a las colchas quemadas, las cosas que había encima de la parte trasera del camión. Y entonces encontró los zapatos en la cajita, pero traspasados por las balas. Me los lleva donde yo estoy. Y hacía poquito que habían sepultado a mamá. Cuando yo vi los sueños, el sueño de mi vida, también lo había perdido. Yo, parece que yo me emocioné mucho y le dije a él lo que yo había sufrido por esos zapaticos. Y entonces escribió esta poesía, elegida de los zapaticos blancos. Gritaba trágicamente, malditos los mercenarios, ¡ay, mis hermanos! ¡ay, mi madre! ¡ay, mis zapaticos blancos! ¿Acaso al monstruo se dijo, si las madres están dando hijos libres y valientes, que mueran bajo el espanto de mis bombas, quién ha visto carboneros con zapatos? Pero Nemesia no llora. Sabe que los milicianos rompieron a los traidores que a su madre asesinaron. Sabe que nada en el mundo, ni yanquis ni mercenarios, apagarán en la patria este sol que está brillando para que todas las niñas tengan zapaticos blancos.